Aplausos Y aunque nadie sufra más No se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz Voy a poner un reclamo Entre tantos desabeles Para venderse la luz Y comprar amaneceres Para vender los días De los días que hace al mar El amor es el frío Es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere? Conmigo, capaz de un grito de un gol La tarde sobre mi madre Es como un grito de un grito de un gol ¿Quién quiere? Es como un grito de un grito de un grito de un gol Es como un grito de unOMEI Hoy no se termina la vida, la palabra que no ha jugado No hay luz, 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 no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz 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 No hay luz, no hay luz, no hay luz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!